El alcalde César Arturo Alzate Montes del municipio de La Dorada Caldas menciona la importancia de tener la institución número 11 del departamento normal superior en la escuela Marco Fidel Suárez. En Caldas hay 10 escuelas normales superiores. La Dorada sigue su camino en busca de convertirse en la institución número 11 de este tipo. El trabajo es de la institución educativa Marco Fidel Suárez, que funciona desde hace 56 años en el barrio Los Andes. Con esto el puerto caldense apunta a ser un municipio de alto reconocimiento educativo en los planos académicos y pedagógicos. Estamos trabajando junto a nuestro rector allá para que se convierta en un centro de formación para docentes. Creo que ha sido uno de los colegios que le ha apostado a ser la única en la región de formadores de docentes. Lo estamos acompañando a través de Fabio Arias, de la misma universidad que nos viene también acompañando y obviamente el liderazgo de nuestro rector de Julián. Creo que hemos hecho un avance. Todo es una labor de Julián, de sus docentes, de su visión, de lo que quiere hacer con ese establecimiento educativo, del avance que ha tenido con esa formación que ha sido ejemplo realmente comparado incluso con las otras instituciones educativas que hay. Entonces tenemos no solamente la formación de docentes ahí en la marco Fidel que viene por buen camino, sino toda esta infraestructura que va a servir precisamente para profesionalizar a nuestra gente.